Un día, hace tres años y medio, decidí hacer y tomar el riesgo de hacer lo que siempre había querido hacer, que es esto. A mí me tomó 45 años llegar a ese momento de determinación, 45 años de estar pensando en hacerlo o no hacerlo. Utiliza materiales diversos, el cobre, las varitas, la madera, su inspiración, la naturaleza y algo más. Exactamente es lo que me inspira a hacer, plástica relacionada con Baja California, con el desierto, con los mares, con la conservación de nuestros recursos naturales. Arte e instalación, lagartijas del desierto que caminan en su pensamiento. Alambres que muestran bellas siluetas bien delineadas, arañas, peces, picos y huesos, así como vacas. Bien, pues estas son las vacas que se han hecho famosas, gracias a una pieza de esta tuve el privilegio de ganar un premio en la Bienal de Baja California. En Ensenada hay una ya como escultura pública. El municipio, en reconocimiento al premio de la Bienal, decidió instalar una en uno de los parques como escultura permanente pública, patrimonio ya de la comunidad de Ensenada. Por ejemplo, si tú estás ahí y le chiflas, voltea a verte, ¿verdad? Es muy amistosa. Y luego voltea para la carretera. Ahí está yendo para la carretera. Tiburcias, buena onda. De esa vara seca e incipiente, de los torcidos alambres o de los objetos desechables. De los huesos secos, como lo oxidado. Arámbula vuelve a construir la vida. Arámbula vuelve a construir la vida. Arámbula volveño. Estaba a construir la vida.